Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola a tu tío, para que puedas controlar, una vieja pa' bailar, está buena la fiesta, parece que trae tres pies, en el río está todo un arco, para ponerse a mi estar. Parece que es el río sin sexo, saquen un monte. Tú eres casado, y eres abusado.